Al despertar te busco a mi lado Aunque yo sé que no estás Decepcionado, siento una angustia Que no te volveré a ver Yo no sé cómo seguir sin ti Sin tu amor, no sé cómo vivir Es imposible olvidar lo que fuimos tú y yo Juntos, enamorados los dos Por un amor que no se puede explicar Éramos uno, tú y yo Tu alma sobre mi alma A veces creo que todo fue un sueño Que nuestro amor no existió Pero ese dolor que siento en mi alma Viene por algo irreal Yo no sé cómo seguir sin ti Sin tu amor, no sé cómo vivir Es imposible olvidar lo que fuimos tú y yo Juntos, enamorados los dos Por un amor que no se puede explicar Éramos uno, tú y yo Tu alma sobre mi alma Juntos, enamorados los dos Juntos, enamorados los dos Por un amor que no se puede explicar Por un amor que no se puede explicar Éramos uno, tú y yo Tu alma sobre mi alma Juntos, enamorados los dos Juntos, enamorados los dos Y en Следos, enamorados los dos Cintando, enamorados los dos Para un amor que no se puede explicar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.